Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Viannaves, un biólogo, a nuestro ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos a una profesora muy talentosa de la Facultad de Estudios Superiores, que es la profesora Rosario Fernández. Y muy querida también por todos sus alumnos. A continuación les voy a platicar un poquito sobre la trayectoria de la maestra. Bueno, la maestra en ciencias María del Rosario Fernández Barajas, es bióloga egresada de la FESI-TACALA, para la cual trabaja desde hace 37 años. Se ha desarrollado profesionalmente desde sus inicios en el área de ciencias de la tierra y paleontología, impartiendo clases a nivel licenciatura y dirigiendo proyectos de laboratorio de investigación científica, servicio social y tesis de alumnos de la carrera de biología. Bueno, las primeras investigaciones las realizó con microfósiles, específicamente con diatomeas y estomatoquistes, y desde los años 90 ha continuado los estudios paleontológicos enfocados al análisis de la flora fósil del pérmico en la formación matzichi, en los límites de Puebla y Oaxaca, mediante la determinación de sus componentes y los registros de interacciones planta-insecto. Además, ha desarrollado trabajos de paleoicniología de invertebrados y vertebrados de la formación San Juan Raya en el estado de Puebla, contribuyendo con nuevos reportes para la misma y para México, como son los rastros de cifosuros, huellas de tortuga, cocodrilo y terosauros en desplazamiento subacuático, huellas de distintos grupos de dinosaurios, marcas de desplazamientos de un rágido y registro de alimentación de peces. Actualmente trabaja en colaboración con investigadores de otras instituciones de la UNAM y del país, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Paleontología, y participa en labores de divulgación a la comunidad y en eventos especializados, contribuyendo con todo ello al conocimiento de la riqueza del fósilífera en México. Veo por qué estamos tan emocionados con la compañía de la maestra el día de hoy. Profesora, buenas tardes, se encuentra el día de hoy, vemos que tiene una carrera impresionante. Muchas gracias, yo soy muy feliz y me encanta compartir con personas como ustedes que están interesados en la divulgación, porque la divulgación de la ciencia es importantísima para que la demos a conocer al público en general, a la comunidad científica, eso es de verdad muy importante, y por eso les agradezco mucho la invitación y lo he hecho con mucho gusto, espero que la plática que he preparado sea de interés, se les haga amena, se les haga entretenida, y de verdad, como les comento, pues con todo el gusto les voy a compartir un poco, un poco porque van a ver que de verdad la historia de nuestro país es muy rica en este contexto del contenido fósil. Muchas gracias, maestra, y pues ahora sí que cuando guste comenzar con la presentación, todos muy encantados de escucharla. Gracias a ustedes otra vez, y vamos, vamos a darle. Ok, recuerden que en la parte de comentarios pueden ir dejando sus dudas que les vayan surgiendo durante toda la plática, y la profesora las va a responder al final. Sí. Ahorita nos vemos en un ratito. Claro que sí. Miren, desde el título, tenemos un título aquí muy particular, lo hice simple, tal vez no sea el más llamativo del mundo, porque les pongo un poco de historia, y les pongo un poco de historia porque de verdad, como les comentaba hace un momento, la República Mexicana tiene una historia vasta, muy grande, muy rica, y entonces les voy a presentar un poquito de esta historia, y obviamente pues enfocada a lo que a mí me gusta hacer y en lo que me he desarrollado en cuanto a línea de trabajo, que es la paleontología. Y bien, para ponernos en contexto, vamos a recordar un poquito, sí, que nosotros vivimos en el planeta Tierra, formamos parte de él, y esta, como tal, tiene una historia extraordinariamente larga. Esta historia ha hecho que los humanos en general, todos nosotros, nos hagamos siempre preguntas muy interesantes, porque siempre hemos tenido la inquietud de saber cómo se formó nuestro planeta, de dónde surgió la vida, cómo surgió y cómo ha ido evolucionando. Entonces, la paleontología, para nuestro beneficio, digamos, es la encargada de ir desenmarañando, de ayudarnos a tratar de entender todo ese pasado geológico, aunque realmente es un poquito complicado para todos nosotros, y les voy a decir por qué. Porque los eventos geológicos se desarrollan a escalas temporales muy, muy grandes, de ahí que digamos que la Tierra tiene una historia extraordinariamente larga o grande, ya que, por estudios que se han realizado, ustedes han de recordar, pues, se dice que tiene alrededor de 4.600 millones de años deformada. Y entonces, para nuestra fortuna también, sí, bueno, si nosotros comparamos, por ejemplo, el tiempo geológico con el tiempo biológico, o sea, el tiempo de nosotros de vida, pues va a haber una disparidad enorme, ¿sí? No se va a comparar la duración de un evento geológico con la duración o el periodo de vida de un organismo, y ahí es donde nos conflictamos un poquito. Obviamente no vamos a poder medirlos de la misma manera, ni vamos a tener la misma metodología de estudio. Lo que estamos viendo aquí es algo interesantísimo. ¿Qué es esto? Justamente cómo nuestro planeta mismo nos comparte, ¿sí? O nos da las herramientas para que podamos estudiarlas. Estas herramientas son las rocas. Las rocas, las cuales podemos equiparar con una enciclopedia. Esta imagen que tenemos aquí se me hace muy bonita porque tiene un significado bien interesante. Vean, parecen libros que están acomodados, pero a su vez estamos viendo rocas. Y el significado es ese justamente, que las rocas son como una enciclopedia que guardan en cada una de sus hojas parte de la historia de nuestro planeta, la cual ha ocurrido a través del tiempo. Y es lo que estamos representando aquí justamente. Y aquí en la parte de arriba tenemos la escala temporal. Si nosotros tratamos de medir esos eventos o de acomodarlos en un calendario, tampoco los vamos a poder acomodar en un calendario de edades de los hombres. Por lo tanto, se tuvo que elaborar un calendario muy particular donde se fueran organizando todos esos eventos de los más antiguos a los más recientes. Y bien, una cosa bien importante. Obviamente, México, como ya les comentaba, pues forma parte de este planeta Tierra. Es nuestro territorio y por ello, desde tiempos ancestrales también, a muchos estudiosos de la paleontología les ha interesado y ahora nos sigue interesando ver qué es lo que ha sucedido en nuestro planeta. Y fíjense que hay una cosa bien simpática y es lo que voy a hablar a continuación. Que todos estos materiales que se encuentran en las rocas, cuando nosotros los estudiamos, pues podemos encontrar un montón de información que nos va a permitir tratar de, bueno, imaginarnos por un lado, porque no estamos ciertos y seguros por esas escalas temporales que ya les decía que estamos manejando. Esto, tratar de inferir cómo fue un lugar en un momento determinado. Y México, por fortuna, es un país con una gran riqueza fosilífera. ¿Y a qué hace referencia esa riqueza fosilífera? Bueno, pues a la cantidad de grupos taxonómicos que presenta y a los tiempos en los cuales estos grupos taxonómicos se presentaron en la República Mexicana. Ustedes están viendo el trabajo aquí de personas muy particulares donde marcan la cantidad de localidades fosilíferas para que vean qué. Nosotros decimos que, si nosotros decimos que México es un país rico en localidades fosilíferas, vean nada más lo que está haciendo. Perdón. Un momento, por favor. Ustedes disculparán, son las vicisitudes de un trabajo en casa donde tienes mascotas las cuales quieren ser protagonistas también. Entonces, ese era uno de mis perros dando un concierto. Pero bien. Bueno, vamos a continuar. Hablábamos de la riqueza fosilífera de nuestro país y les estaba comentando acerca de este mapa que personas muy interesadas en este tema han realizado. El trabajo es extraordinariamente grande, pero es importantísimo porque ya tenemos datos, datos duros de dónde están esas localidades fosilíferas. Y las imágenes que vemos del otro lado, pues son justamente imágenes de fósiles mexicanos. Veamos nada más qué cosa tan interesante y tan bonita al final de cuentas. Y bien, vamos a hacer un recorrido por la historia de nuestro país según lo que nos cuentan los fósiles. Obviamente, puse muchas localidades, es cierto, pero si yo hubiera puesto todas, probablemente nos llevamos un día, dos días en platicar y en ver todo esto tan bonito y tan interesante, todos esos secretos, digamos, que guardan las rocas para nosotros. Y podemos empezar diciendo lo siguiente. Si estábamos hablando de un archivo de datos, imaginando que las rocas asemejan libros o enciclopedias, pues entonces por eso es que aquí empezamos diciendo que la enciclopedia de la vida en México, hagan de cuenta que estamos leyendo, que estamos viendo, y cada uno de esos estratos es una hoja de un libro. Entonces, obviamente, esta enciclopedia de la vida, si nosotros la comparamos a nivel mundial, desafortunadamente, por un lado, y esto es por las características geológicas y por fenómenos geológicos, el desarrollo mismo de nuestro planeta, pues en México no vamos a tener fósiles tan antiguos como en otros lugares del planeta. Sin embargo, los fósiles que tenemos, pues son fósiles bien interesantes, son fósiles muy importantes y así vamos a poder contar, vean, o sea, no son tan antiguos, pero sí tienen una buena cantidad de años. ¿Más viejitos que yo? Sí son, sin duda. Y entonces, podemos empezar con una localidad que se encuentra en Caborca, Sonora, donde justamente se han podido registrar los fósiles más antiguos. Estos son estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras microscópicas compuestas de carbonato de calcio producidas por algunos organismos, las algas verde-azules, que van formando cierto tipo de rocas a las cuales se les da ese nombre, el nombre que les dijimos. Estromatolitos, si vean la edad, más o menos, 950 a 560 millones de años. Estamos hablando más o menos del precámbrico. Por otro lado, tenemos aquí cómo ha ido evolucionando nuestro planeta Tierra. De este lado, tenemos una imagen donde vemos cómo ha ido cambiando la fisiografía de nuestro planeta. Y eso, por supuesto, que ha contribuido en el cambio de taxones a través del tiempo. Y bien, continuamos. Y ahora nos detenemos en unos 540 millones de años, ya un poco más cerca. Han pasado varios millones de años, miles de millones, digamos. Estamos en el paleozoico. La fisiografía del planeta se encontraba de la manera como ustedes lo están viendo aquí, en este mapa mundi. Y qué características van a tener los fósiles de ese momento. Si nos damos cuenta, la mayor parte del globo terráqueo estaba cubierto por agua. Y por otro lado, había un supercontinente. Entonces, en esos mares del Cámbrico, pues, obviamente, además estamos hablando de hace 560 millones de años. Por lo tanto, muchos de los organismos tienen un proceso evolutivo posterior. Y lo que tenemos en este momento son organismos que tenían partes duras, principalmente conchas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Moluscos, praqueópodos. Tenemos otros organismos que tienen partes duras, como son los crinoideos. Los crinoideos que son esos famosos lirios de mar, que estaban formados por una especie de plaquitas encima de unas sobre otras. Y después tenían una ramificación. Y los tan gustados y tan llamativos trilobites. ¿Dónde encontramos este tipo de fósiles en México? Pues, localidades fosilíferas en los estados de Oaxaca y en los estados de Sonora nos regalan este tipo de organismos. Posteriormente, sí, seguimos en el paleozoico, una era que duró una buena cantidad de millones de años. Pero ya a finales de este momento geológico, pues, resulta que en tierra firme ya se desarrollaron las plantas. Paleozoico superior, ya imagínense, de 560 a 280 millones de años es una buena cantidad de tiempo la que recorrimos. Vean cómo cambia la fisiografía del planeta. Eso es importantísimo porque la fisiografía del planeta tiene mucho que ver también con la evolución de los organismos. Y la evolución de los organismos también tiene que ver con la evolución del planeta, muchas veces. Esta es una de las localidades que, como bien lo comentaron al inicio de esta charla, donde he tenido oportunidad de trabajar y vean la característica de los fósiles. Plantas. Plantas más antiguas que los dinosaurios, pero muchas de ellas que perduraron, perdónenme, hasta la época de los dinosaurios todavía. La formación Matsitsi es una localidad fósilífera riquísima en cuanto a fósiles de lecho, ginkoales, lepidodendrales, sigilarias, equisetos. Entonces, bueno, hagan de cuenta que era una selva, un bosque, una selva, una selva húmeda, bueno, equiparable, ¿no? Porque pues nunca va a ser lo mismo, ¿no? Las condiciones eran, son similares, pero nunca iguales cuando nosotros estamos hablando de este tipo de reconstrucciones paleoambientales. Y entonces, este registro fósil de la formación Matsitsi nos da oportunidad de ver cuáles eran las características de los organismos en tierra firma, ¿sí? Y además es una localidad fósilífera bastante grande y sigue regalándonos materiales fósiles muy interesantes. Aquí les quiero comentar que los compañeros paleontólogos de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza tienen una línea de investigación tremendamente fuerte en este aspecto y han tenido esta oportunidad de hacer los registros de nuevos organismos de manera muy, digamos, manera sistemática y muchos de estos organismos. Entonces, esta formación Matsitsi se encuentra como en ventanas, se les llama ventanas geológicas o ventanas paleontológicas a lo largo de los límites de Puebla y Oaxaca. Y resulta que también esa flora fósil va cambiando de una localidad a otra y ha permitido que nosotros vayamos sabiendo qué organismos aparecieron antes y qué tipo de plantas o de vegetación hubo unos miles de millones de años después. Entonces, eso es lo interesante. Y aquí justamente también es donde en algunos aspectos nosotros observamos más a detalle este tipo de organismos y se alcanzan a ver la famosa interacción planta-insecto. ¿A qué se refiere esto? A que dentro de estas hojas nosotros podemos observar marcas de oviposiciones, marcas de mordidas de algunos insectos en las hojas, agujeritos, etc. A eso es a lo que hace referencia esa interacción planta-insecto, que también nos da información y nos da datos para saber qué tipo de organismos vivían además de estas plantas, cuáles se alimentaban de ellos, etc. ¿Qué interacción había en todo este ecosistema, por decirlo de alguna manera? Y así, bueno, dejamos el paleozoico y nos vamos a la siguiente era. La siguiente era obviamente ya es un poco más joven, hablando en términos geológicos, y se le marca una temporalidad de duración de 201 a 145 millones de años, más o menos. Y a lo mejor un poquito menos, porque en el mesozoico vivieron los dinosaurios casi a finales del mismo, bueno, desde el Jurásico y casi a finales del Crásico. Entonces, hasta unos 65 millones de años todavía se considera el paleozoico. Pero bueno, en los inicios del paleozoico, casi cuando se está dividiendo el paleozoico del mesozoico, pues resulta que todavía la pangea, o sea, había un supercontinente, se empieza a separar, y esto impacta mucho, impacta mucho en los tipos de organismos que se van a desarrollar. Entonces, por un lado, pues vamos a tener nuevamente una gran cantidad de zonas marinas, donde podemos tener bivalvos, gasterópodos, el caso muy conocido, bueno, casos o organismos muy conocidos, como son los amonites, que ayudan a dar, son indicativos de ciertas características de los paleoambientes. Lo que tenemos acá por este lado, pues son tortugas, el Jurásico es uno de los periodos de este mesozoico, de los primeros periodos, pero también tenemos una evolución en las plantas. Continúa ese proceso evolutivo y vamos a seguir observando helechos por ahí, vamos a encontrar calamites, vamos a encontrar gingoales. Recuerden que todavía tenemos representantes actuales de gingo. Entonces, a través del tiempo, son líneas evolutivas que han perdurado, son organismos que nosotros podemos seguir viendo que se están presentando tanto en el registro fósil como en organismos actuales, muchos de ellos. A lo mejor con características un poquito diferentes, pero hay otros que tienen características diacríticas muy particulares, como sería el caso de gingo, precisamente, que las hojas siempre van a ser bilobuladas y la venación característica siempre sin ser una venación intrincada, imbrincada. Y bien, un periodo en el cual a lo mejor me voy a detener un poquito más porque es otra de las partes donde yo trabajo, que es el Cretácico. En el Cretácico forma parte también del Mesozoico, un poco más reciente, que era lo que les decía, lo vamos a contar, viene después del Jurásico, 145 a 66 millones de años. Vean cómo el territorio nacional ha cambiado y casi, casi adquiere la forma que tiene actualmente. Por ahí va, pareciéndose, pero todavía una gran parte de este territorio nacional se encontraba cubierto por agua. Al encontrarse cubierto por agua, pues resulta que hay zonas, sobre todo el centro del país, muchas partes del norte de nuestra República Mexicana estaban cubiertas por agua y entonces, ¿cómo es que llegamos a esa conclusión? Pues porque se han encontrado una gran cantidad de organismos que comparándolos con otros actuales y todo lo demás, podemos inferir que vivieron en medios marinos. Ejemplos de ellos, amonites, corales, bivalvos, gasterópodos, braquiópodos, algunas langostas. Lo que tenemos aquí abajo es la impresión de una langosta pequeñita. Vean, es un camaroncito. Y aquí tiene las patitas, la cola y todo lo demás como nosotros lo conocemos. Y aquí tenemos lugares donde nosotros podemos encontrar una gran cantidad de este tipo de organismos, Sonora y Puebla. Seguimos, les decía, con el Cretácico en México, que es muy conocido. ¿Por qué? Porque para nosotros que vivimos en el Valle de México, es bastante sencillo hasta cierto punto llegar a Puebla. Y Puebla es una zona fosilífera extraordinariamente rica. Hay gran cantidad de yacimientos fosilíferos con organismos de distintos tipos. Uno de los más conocidos a nivel mundial, no el único, porque la verdad es que tanto la cantera Tlayúa como San Juan Raya, y ya no digamos esto, Rincón Colorado en Coahuila, por ejemplo, son muy conocidos a nivel mundial por el contenido fósil. Pero en este caso, la cantera de Tlayúa, ¿por qué se distingue? Se distingue porque los fósiles conservados tienen unas características muy particulares que permite ver de manera muy fina las estructuras. Quedaron conservados con estructuras que se pueden apreciar muy, muy bien. Y aquí tenemos ejemplos. Tenemos, bueno, por aquí tenemos cómo es la cantera Tlayúa. Traté de ponerles en cada una de estas diapositivas una fotografía para que veamos cómo es el lugar donde se trabaja y donde se encuentran esos fósiles. Y vean la maravilla de organismos que se han obtenido de esta famosa cantera de Tlayúa. Desde pepinos de mar, estrellas de mar, peces, peces de distintos tipos. Los más conocidos y los que son como el logotipo de la cantera de Tlayúa son los pignodóntidos, como los dos que tenemos aquí, pero también se han encontrado otro tipo de vertebrados, como esta lagartija, tortugas, serpientes, cocodrilos. Bueno, de verdad que es una localidad fosilífera extraordinariamente grande, muy vasta con una gran variedad de organismos. Y bueno, por ahí, el Instituto de Geología, en conjunto con la familia Aranguti, que es la dueña, fíjense que esta cantera tiene, bueno, la mayor cantidad de los yacimientos fosilíferos pertenecen probablemente al... o pueden pertenecer a alguna comunidad. Casi todos ellos están en lugares, asentados en lugares que las personas que son de la comunidad, pues, digamos, pero por fortuna para los paleontólogos mexicanos, estas personas que se encuentran, este tipo de organismos, los dan a conocer y piden ayuda o se acercan a las personas adecuadas para que se realicen los estudios pertinentes y entonces así es como se dan a conocer y se han conocido. La cantidad de Tlayúa se le asigna unidad de alrededor de 110 millones de años aproximadamente. Entonces, estamos hablando todavía de organismos bastante añosos, digamos. Y bien, siguiendo y continuando en Puebla, pues, vamos a tener la formación San Juan Raya. Esta formación ha sido conocida desde siglos antes, por lo menos dos, tres siglos antes. Ha sido conocida, fue... los primeros estudios fueron realizados por extranjeros. No está mal. O sea, cualquier persona que empiece a realizar estudios y que dé a conocer los hallazgos es bienvenido. Y entonces, la mayor... los primeros estudios fueron realizados por extranjeros. Posteriormente, una gran cantidad de paleontólogos mexicanos muy reconocidos continuaron y continúan. Y bueno, dentro de ellos yo me puedo contar ahorita. Continuamos estudiando esta formación San Juan Raya y resulta que nos sigue dando gratas sorpresas. Y entonces, bueno, de lo más característico que nosotros podemos observar en esta formación San Juan Raya, que fue de los primeros hallazgos que se documentaron, tenemos a los famosos gasterópodos, conocidos como turritelas, pero tenemos también una gran cantidad de bivalvos. Y entonces, estos gasterópodos, conocidos como turritelas, les digo que son muy conocidos, son demasiado abundantes, tanto que la comunidad del poblado de San Juan Raya ha organizado, se ha organizado y tiene una manera de presentarlos a todo mundo, que es mediante el ecoturismo. Ellos hicieron caminatas, tienen recorridos, donde muestran esta riqueza fosilífera. Por eso les digo que esto es de lo más conocido, pero les decía que nos sigue dando sorpresas. Y sigue dando sorpresas, ¿por qué? Porque en un momento determinado, por ahí de los años 90, se encontró el primer registro fósil de langosta, en esta misma formación San Juan Raya. Pero también es rica en huellas de dinosaurio y en otro tipo de huellas, que era lo que esto, cuando estaban leyendo a lo que yo me dedico, bueno, pues aquí tenemos un rastro de un cifo duro, las huellas, aquí tenemos las marcas de las patitas y el telso. Esto que ustedes ven aquí como tres rayas, así medio raras, se ha asignado a una marca o huella o rastrillada, como le dicen en Sudamérica, de una manita de un cocodrilo que probablemente iba nadando en una zona poco profunda. Y esta más pequeñita de aquí, de una tortuga, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de huellas o la famosa paleognología, el estudio de las huellas fósiles, y podemos hacer inferencias y decir que probablemente estos estaban desplazándose o llevaban un desplazamiento subacuático. ¿Por qué? Porque vemos nada más parte de la mano completa, digamos, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá es una huella de dinosaurio de un saurópodo. Esta parte de aquí se le conoce como la zona donde desplaza y nos ayuda a inferir hacia dónde se iba moviendo el animal. Entonces, probablemente asumimos que este dinosaurio iba caminando hacia acá, hacia donde está marcando mi cursor, si es que lo alcanzan a ver. Eso era lo que sucedía o lo que nosotros podemos encontrar en los mares del Cretácico. ¿Pero qué sucedía en las playas del Cretácico? Bueno, pues en las playas del Cretácico había otro tipo de organismos y por ahí podemos decir que probablemente se paseaban los dinosaurios. ¿Se paseaban los dinosaurios? ¿Cómo lo podemos saber? Porque hay huellas en muchas zonas del país, en muchos estados de la República. Aquí lo pueden ver en este mapa que tenemos aquí marcado. Pero en otros tantos, sobre todo, hacia el norte de nuestra República Mexicana, los registros de dinosaurios hacen referencia a huesos. Son los conocidos restos osteológicos. Miren nada más esta cola de un dinosaurio. Esta es una cola de dinosaurio que se encontró casi completa. Esto se asume que era de un adrosaurio, pico de pato, como tenemos aquí en esta pequeña reconstrucción. Pero también se han encontrado, o sea, se ha encontrado una gran diversidad. Y no nada más de... Si bien los adrosaurios son bastante comunes, vemos que también tenemos aquí algunos carnívoros. En el mapa los vemos registrados. Todo es el mapa de la República Mexicana con el tipo de organismos que se han podido encontrar. Este cráneo, que por las características, se ve que es de un carnívoro, fue de Nuevo León. Y aquí está marcado, justamente. En Nuevo León y Tamaulipas, nosotros podemos encontrar organismos de este tipo. Por ese lado también, y muy al norte, tenemos ceratópsidos. Hay un registro... Bueno, hay registros de dinosaurios mexicanos que reciben justamente el nombre científico haciendo referencia al lugar donde se encontraron. Y este, si mal no recuerdo, creo que se llama Coahuila ceratops. Un dinosaurio, un ceratópsido con características muy particulares. Y vean nada más, ¿sí? Los restos osteológicos. Aquí, un fémur de un organismo. El tamaño de estos organismos era impresionante. Y entonces, así es como podemos ir comparando. Si bien en los mares del Cretácico tenemos una gran cantidad de organismos marinos, gasterópodos, bivalvos, corales, etcétera, en tierra firme, teníamos una buena cantidad de dinosaurios paseando por ahí, pero también teníamos flora, una flora muy particular, ¿sí? Una flora caracterizada por gimnospermas y por angiospermas, ¿sí? O sea, plantas parecidas a los pinos, plantas con flores ya también. Bien, estas fotografías que ustedes ven aquí las tomé de un artículo, ¿sí? Aquí están, esto, dejé el nombre del artículo y dejé también las características de la publicación, porque obviamente Honor, a quien Honor merece, son personas muy trabajadoras todos ellos. Y fue lo que traté de hacer a lo largo de toda esta presentación. Si bien la tomé, tomé muchas fotografías de internet, traté de dejar en todas ellas a quien hace referencia esta cantidad de trabajos y estas publicaciones. Entonces, esta localidad se encuentra en Chiapas. Vean cómo toda nuestra República Mexicana vamos de norte a sur, de sur a norte, al suroeste, y todo nos da esto, o nos muestra un contenido fósil que nosotros podemos utilizar, para contar de mejor manera la historia de nuestro país. Y bien, aquí, esto, una extinción masiva marca el fin del mesozoico y da origen, o bueno, da paso, más bien, no origen, da paso al cenozoico. El cenozoico, o la era cenozoica, la más reciente, ¿sí? Pues resulta que, en este momento, el globo terráqueo sigue cambiando, sigue cambiando. Y vean, en este momento, la fisiografía de nuestra República Mexicana es casi idéntica a la actual. Por ahí, algunos pequeños detalles, pero son mínimos. Entonces, estas condiciones, obviamente, permiten, bueno, me regreso tantito para decir que, bueno, la extinción masiva del Cretácico es muy conocida, ¿por qué? Porque desaparecen una gran cantidad de grupos de dinosaurios. Algunos otros evolucionan, dando origen a las aves, pero desaparecen casi todos los dinosaurios. Entonces, fíjense que cuando unos organismos desaparecen, obviamente quedan nichos vacíos, hablando de ecología. Y eso permite que otros organismos se establezcan. Y eso fue lo que sucedió justamente aquí. Hay una extinción masiva, hay un periodo glaciar, la Tierra está cambiando, continúa cambiando. Por un lado, vean, Norteamérica, a lo largo de este cenozoico se unen Norteamérica y Sudamérica. Y entonces, ese permite un intercambio de organismos extraordinariamente grande y favorece, el que queden nichos vacíos, favorece a que algunos grupos taxonómicos se puedan establecer y puedan continuar con ese proceso evolutivo. Esta diapositiva que ven aquí, que tiene una rayita y que tiene estratos arriba y estratos abajo, para los geólogos y los paleontólogos es muy importante. Marca justamente ese cambio de un momento geológico a otro. Este es el famoso límite, que antes se conocía como límite KT, porque era cretácico terciario, que ahora en la nueva terminología de la escala geológica del tiempo, el terciario se nombra paleógeno. Entonces, este famoso límite KT ahora es el PG. Y se caracteriza por una capa de un material completamente diferente. Y eso es lo que, y obviamente, en este lado o en la parte inferior se encuentra un tipo de organismos y en la parte superior se encuentran organismos diferentes. Esa es la característica y esto es lo que sucede justamente cuando se da esta extinción masiva del cretácico. Y entonces, ahora lo que estamos viendo ya son organismos fósiles y yacimientos fosilíferos. Vamos a hablar de yacimientos fosilíferos de la era cenozoica. Uno, bien importante, bien interesante, vean nada más qué cosas se han encontrado. Esto ya, si estamos viendo este paso a través del tiempo y el contar cómo ha ido cambiando nuestro planeta a través del mismo, pues vamos a ver que 23 millones de años ya son poquitos, poquitos para esos 900 y tantos millones de años de los estromatolitos de Caborca Sonora, si los estamos comparando. Y vean también la diferencia en cuanto al contenido fósil. Simojovel Chiapa se caracteriza por presentar un tipo de materiales que es muy, bueno, que permite un tipo de fosilización bien interesante de partes blandas de los organismos. Este es el ámbar, ¿sí? Y el ámbar se encuentra de manera natural de esta manera, ¿sí? Este es uno de los lugares donde se extrae ámbar en Simojovel Chiapas. El ámbar natural es de esta manera, pero ya cuando se estudia, ¿sí? Lo que se encuentra, obviamente se pule, se hacen cortes y todo lo demás. Y lo que se puede encontrar es esto. Un montón de organismos donde se conservan partes blandas. Eso es lo interesante de este tipo de fosilización. Bueno, todos los tipos de fosilización son interesantes, todos los fósiles son interesantes por la información que nos proporcionan. Pero uno de los tipos de fosilización que no es de los más comunes es la conservación de partes blandas. Y resulta que el ámbar lo permite. Y aquí tenemos, ¿sí? Estudios que han realizado. Y vean, este es el comparativo. Esto es lo que generalmente hace un paleontólogo. Hace comparaciones para poder hacer inferencias y hacer reconstrucciones. Y entonces, vean nada más lo bien conservado de este tipo de organismos y cómo se pueden comparar con representantes actuales. Nos vamos a los momentos más recientes de... Les digo, aquí probablemente me salté muchos yacimientos fosilíferos, pero lo que traté de hacer fue algo donde la documentación o es muy, muy particular o hay una gran cantidad de fósiles. Y de ahí, o sea, de Simojovel, Chiapas, nos vamos a organismos mucho más recientes ya. ¿Sí? A esto que se le conoce como la megafauna. ¿Sí? Eran animales de gran tamaño. Por eso se le llama megafauna. ¿Sí? Le llaman también mastofauna porque esto, obviamente, pues los que predominan son los mamíferos. Y estos organismos ya son mucho más recientes, probablemente unos 3 millones de años o hasta 2.5 millones y casi todos se extinguieron. Muchos de ellos se extinguieron hace unos 10.000 años. ¿Sí? Aquí tenemos este mapita. ¿Sí? Es un póster que imprimió la Conavio. Recuerden que la Conavio da a conocer una gran cantidad de datos de la biodiversidad mexicana. Y entonces, en este mismo póster, lo que está marcado aquí son las localidades fosilíferas documentadas de yacimientos de esta famosa megafauna. Vean nada más a los mamuts, mastodontes, a los perezosos, por aquí están los gliptodontes, dientes de sable, cánidos, tapires, bueno, una cantidad enorme, una variedad. Los camélidos. Los camélidos. Fíjense que esto es bien interesante. Nosotros generalmente, bueno, a mí me sucedió en un momento determinado que antes de estudiar biología y mucho, y sobre todo de haberme dedicado a, o especializado un poquito en paleontología, pues resulta que yo decía, bueno, pues los camellos se asocian inmediatamente, yo creo que la mayoría de nosotros nos pasa, se asocian inmediatamente a África. Pero resulta que una zona de origen, a un punto de origen, o centro de origen, es México, es la República Mexicana, y de ahí estos camélidos, justamente cuando se da esta unión entre Norte y Sudamérica, muchos de ellos emigran, y ahora se pueden encontrar todavía organismos vivientes en esta zona, y son las famosas llamas, alpacas, vicuñas, todos estos organismos que habitan en Sudamérica, sobre todo en Perú, Bolivia, etcétera. Y bien, aquí tenemos ejemplos de estos fósiles, porque les presenté el póster, pero ahora veamos así más o menos cómo se han encontrado estos restos esqueletales de este tipo de organismos. Los mamuts, que ya ni qué decir, ¿no? Ahora con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que se encontró uno de los yacimientos enormemente rico en restos de mamuts, pero también tenemos dientes de sable, tenemos los famosos gliptodontes, tenemos restos de equidos. Es verdaderamente impresionante la cantidad de organismos que se han podido documentar. Tal vez, fíjense que tal vez otra cosa que influye aquí es que los estratos que contienen este tipo de fósiles se encuentran más superiores, digámoslo, y esto permite muchas veces, o son más accesibles, y permite que sean documentados de mucho mejor manera. Entonces, se tiene gran conocimiento, ustedes vean el ejemplo, volvemos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, ¿sí? No hubo que hacer una excavación muy grande para poder observar toda esa cantidad de restos fósiles de mamuts que se encontraban ahí. Y entonces, eso es lo que permite muchas veces documentarlos también de mejor manera. Entonces, influyen muchas cosas en cuanto al conocimiento que se tiene de un periodo geológico a otro. Probablemente, en algún momento determinado, pues no haya, no sea tan accesible, y realmente los estudios paleontológicos muchas veces son un poquito onerosos, digamos, y sobre todo les decía, si se encuentran en propiedad privada, pues hay que solicitar los permisos necesarios, hay que pedirles permiso a las personas de la comunidad, que realmente son personas muy, muy amables, y que gracias a ellas podemos seguir trabajando, esto, y encontrando y documentando toda esta cantidad de organismos fósiles para México. Oh, me salté una. Me salté una, que fíjense que hay muchos paleontólogos dedicados a la paleontología, no crean que no, a la micropaleontología, no crean que no, pero yo sé que en general lo que más llama la atención son los macrofósiles, entonces, pero eso no quiere decir que México no tenga localidades de microfósiles, y tiene muchísimas, les puse unas aquí, porque yo justamente inicié mis trabajos en paleontología con microfósiles, mi tesis de licenciatura la realicé con diatomeas fósiles de Jalisco, y es bien interesante, pero resulta que, bueno, pues para su estudio se requiere otro tipo de técnicas, y probablemente no sean tan llamativos algunos de ellos, pero resulta que los microfósiles son importantísimos también para determinar edades, para ayudarnos a hacer reconstrucciones paleoambientales, y es lo que les presento aquí, la República Mexicana también tiene yacimientos de microfósiles muy, muy importantes. De los más recientes son aquellos que se encuentran en la faja volcánica transmexicana, donde se encuentran los famosos paleolagos, del pliopleistoceno, y donde nosotros podemos estudiar microfósiles, como ya les había comentado, de diatomeas, de estomatoquistes, cocolitofóridos, etcétera. Y eso es lo que les presento aquí, pero también hay microfósiles de organismos vertebrados, y esto hace referencia a todos aquellos huesos, a los dientes, a los huesos de organismos muy pequeños. Un microfósil, o bueno, un organismo se va a considerar como microfósil cuando nosotros necesitamos de una lente de aumento para estudiarlo o para trabajarlo. Y entonces, bueno, pues aquí les he contado a grandes rasgos, ¿sí? La historia de nuestro país a través de los fósiles. Probablemente así se pudo haber llamado la plática también. La historia de México contada a través de sus fósiles. Pero no quería dejar pasar cómo fue y cómo ha sido que se tiene este conocimiento tan importante y tan grande de los organismos fósiles que habitaron en nuestra República Mexicana. Y esto ha sido porque desde siglos anteriores ha habido personas interesadas en este tipo de organismos. Y entonces, sí, estos hallazgos han sido documentados, estas personas tan valiosas que han colaborado tanto con el conocimiento de los fósiles de la República Mexicana, pues tenemos a aquellos que realizaron las primeras documentaciones de los fósiles, las personas que los colectaron y que en su momento los mandaron a Europa a que fueran identificados, y posteriormente personas ya que trabajando en México, principalmente geólogos en ese momento, como son Antonio del Castillo y José Guadalupe Alaguera, Aguilera, perdónenme, que trabajaban en el Instituto Geológico de México, que posteriormente se convirtió en el Museo de Geología de Santa María la Rivera, iniciaron armando las primeras colecciones de fósiles. Entonces, vean la importancia de estos, de los personajes, de todas las personas, de todos los paleontólogos, en todos los momentos históricos también de México. Les había comentado que los primeros estudios que se realizaron, por ejemplo, en San Juan Raya, fueron realizados por extranjeros con microfósiles también, muchos extranjeros. Pero eso contribuyó, sin duda alguna, el conocimiento de los fósiles mexicanos y es importantísimo esto, y se les da crédito nuevamente y honor a quien honor merece. Vamos, sí, también hay personajes tan importantes como aquellos que fundaron institutos y departamentos, por ejemplo, Maldonado Cuérdel y Federico Bonet, que trabajaban para Pemex cuando la industria petrolera de México tuvo, hubo la expropiación petrolera y obviamente tuvo su auge y sabemos que al momento el petróleo es muy importante para la economía de México. Entonces, estas personas obviamente son importantísimas para el desarrollo de la paleontología en México. Y qué decir de la fundadora del Instituto de Geología, la doctora Alen Caster, la primera paleontóloga, la primera mujer paleontóloga, paleontóloga mexicana, dedicada al estudio de los rudistas, que junto, ella aparte de trabajar, esto se insertó primero a trabajar con Maldonado Cuérdel y con Federico Bonet. Posteriormente ella funda el Departamento de Paleontología y se dedica a trabajar con alumnas suyas, sí, y a publicar y entonces le da un realce a la paleontología en México a partir de los años 50, 60, extraordinariamente grande también. De ahí no podemos dejar de mencionar a las personas que continuaron y que continúan con diferentes líneas de investigación y aquellas que se dedican a formar nuevos paleontólogos en el ámbito educativo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, no menciono nombres porque no me gustaría dejar pasar a nadie, todos son muy importantes. Bueno, obviamente hay íconos en la paleontología en México, volvemos a ver en esta fotografía la doctora Alen Caster con su alumna que posteriormente se dedicó a estudiar plantas, la doctora Silva Pineda, esto tenemos al doctor Weber que también estudiaba plantas y tenemos a la doctora Blanquistela Buitrón que ha contribuido con el conocimiento de invertebrados como no tiene ni idea y continúa trabajando y lo siguen haciendo, el doctor Alvarado Ortega que trabaja con peces, el doctor Vega que trabaja con crustáceos, etcétera. La verdad es que son, ya les comentaba de las personas de la FES Aragosa que trabajan con plantas fósiles y todo lo demás, en la FES Itacala que trabajamos con plantas fósiles y con paleontología principalmente. Entonces, la verdad es que todo esto es lo que permite esa recopilación de datos. Aquí tenemos justamente a la doctora Patricia Velasco de la FES Aragosa, a algunos de sus estudiantes, en Chiapas también tenemos geólogos muy reconocidos, todos con líneas de trabajo muy particulares y que contribuyen con una gran cantidad de datos paleontológicos para complementar todos estos registros que he estado mencionando a lo largo de la plática. No podemos dejar de mencionar a aquellas personas de aquellas instituciones que son las encargadas de proteger y de difundir el patrimonio paleontológico. Dentro de ellos, bueno, el INA, ¿sí? El INA es el encargado, ¿sí? De la protección de todos estos registros paleontológicos. La Sociedad Mexicana de Paleontología también, también apoya en lo mismo, pero aparte, ¿sí? Se encargan, ambos se encargan de promover, ¿sí? De difundir y de enamorar a las personas, ¿sí? ¿Para qué? Para que el conocimiento paleontológico continúe adelante. Obviamente, ¿sí? Otra cosa que es importantísima es esta divulgación, ¿para qué? Para que cuando nosotros sepamos de qué se trata y cuál es el valor, ayudemos a protegerlo, ¿sí? Y sepamos que, bueno, a lo mejor si yo me encuentro un fósil, lo que tengo que hacer es acercarme probablemente a una persona indicada para que él me diga si es un fósil que tiene un gran interés y que puede contribuir a complementar esta historia de la vida en México. Y si es así de importante, bueno, pues podemos, se puede hacer un uso racional del mismo, se pueden intercambiar, pero ya no se van así como si nada. O sea, esto de comprar y vender y todo lo demás no es lo adecuado. Entonces, lo adecuado es esto, que se tengan los fósiles para que las personas interesadas, los especialistas y todo lo demás, los puedan estudiar, puedan hacer comparaciones y con esto se contribuye no nada más al conocimiento de la historia de nuestra República Mexicana, sino al conocimiento de la historia de la vida en nuestro planeta completo. Hay personas importantísimas también que se encargan de mantener las colecciones científicas, los famosos curadores. Aquí podemos hablar de la Colección Nacional de Paleontología que se encuentra depositada en el Instituto de Geología de la UNAM y está constituida o dividida en secciones. ¿Para qué? Pues para que cuando un investigador, cuando una persona está interesada en ella, lo que haga es poder solicitar, revisar algún organismo en el cual está interesado. Y para ello, fíjense que hay trabajos enormes, trabajos digitales, como este, el Portal de Datos Abiertos de la UNAM, donde se encuentran todas las colecciones universitarias. Obviamente yo me enfoqué a la de paleontología, ¿sí? Pero también está la colección de plantas y de flores y de insectos, etcétera, ¿sí? Y entonces vean, vean lo importante de este trabajo, de las personas que se dedican a este trabajo también. La recopilación de datos, la generación de un portal donde, y es un portal abierto, donde las personas interesadas, obviamente, pueden revisar estos datos. Pero también hay una pestañita, ¿para qué? Para los investigadores, ¿sí? Ya cuando un investigador quiere hacer una comparación, entonces lo solicita de manera formal y de otra manera, y entonces probablemente pueda tener acceso, ¿sí? Al organismo. Pero mientras vean lo importante que es dar a conocer a todo público estos hallazgos. Yo veo el organismo, puedo saber dónde se colectó, puedo saber a qué edad pertenece y vean la calidad, además, de los materiales, de las fotografías y de todo lo demás. Y entonces esto es lo importante de la elaboración de estos datos. Y obviamente, ¿a quién se le agradece? Pues a las personas encargadas de hacerlo, ¿sí? Pero también, otra parte muy importante, ¿sí? Es la divulgación. La divulgación puede ser en eventos especializados o en eventos para todo público. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos, lo vuelvo a repetir, lo que tenemos, nos comprometemos y probablemente contribuimos a la protección del mismo. Aquí tenemos algunos ejemplares, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer la divulgación? En museos, en ferias, ¿sí? Dando pláticas, etc. Hay muchas formas de hacer divulgación. Y la divulgación es importantísima porque así damos a conocer lo que hay, lo que se ha encontrado, lo que se ha registrado. Algo muy importante también es dar a conocer los trabajos, puede ser en estos eventos especializados, como ya les comentaba, y también en revistas especializadas. Y así, estos hallazgos están al alcance de todos, ¿sí? Pueden circular a nivel mundial y entonces el investigador de España puede decir, oh, a mí me interesa ver esos peces que se encontraron en México. Y entonces se contacta, puede hacer un comparativo y puede ver si hay alguna relación entre los peces de España y los peces de México, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la importancia de la divulgación también en eventos especializados y de la publicación de esos hallazgos. No podemos dejar de lado la actualización, ¿sí? Recordemos que siempre se están obteniendo nuevos datos, nuevos registros. Además, una característica muy importante para realizar estos trabajos paleontológicos es que son trabajos multidisciplinarios. A lo mejor en el pasado los trabajos se realizaban por, eran realizados por, digamos, grupos más pequeños. Dos investigadores, un investigador podía publicar, pero actualmente, fíjense que por lo menos yo he notado una tendencia, probablemente, bueno, es mi percepción, pero los trabajos se hacen más en conjunto. Y estos trabajos en conjunto, pues, obviamente son más detallados, más minuciosos. Y cuando hablo de trabajos en conjunto es porque pueden trabajar, además se pueden hacer multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que un paleontólogo trabaja de la mano de un geólogo que se especializó en estratigrafía, etcétera. Y entonces, a eso es a lo que digo, a lo que hago referencia cuando digo que nos actualizamos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, pues, a lo mejor sí puedo reconocer muy claramente una huella de dinosaurio. Pero para yo saber más características y que mi trabajo sea más detallado, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues, a lo mejor me acerpo a un geólogo para que me ayude a determinar las características de la roca donde quedó marcada esa huella de dinosaurio. Al tener tanto los datos del fósil como los datos de la roca donde lo encontré, por supuesto que a lo mejor mis observaciones van a ser más acercadas a lo que probablemente sucedió hace millones de años. Y entonces, hacer un trabajo multidisciplinario abona mucho a este tipo de disciplinas. Y bien, por mi parte es todo, les doy las muchas gracias, agradezco a este grupo de Había Una Vez Un Biólogo por haberme invitado a colaborar, lo cual he hecho con mucho gusto, y esto, por tener esto de divulgación de la ciencia. Profesora, muchas gracias a usted por habernos, por haber estado, bueno, por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poquito de su conocimiento, que la verdad es bastante interesante. Pau, no sé si tengas algo que agregar. Pues, me siento muy, ay, me siento muy feliz y muy agradecida con usted, maestra. Es admirable realmente todo lo que ha hecho, y pues toda la información que nos acaba de platicar. Muchísimas gracias. De verdad, nuevamente, gracias a ustedes por haberme invitado, por esta labor que están haciendo, porque, lo vuelvo a repetir, la divulgación de la ciencia es una función muy importante. Al dar a conocer lo que tenemos es interesantísimo para todo aquel que está interesado en un tema en particular. Y, por otro lado, bueno, pues, aprovecho para disculparme por mis compañeros, que me estuvieron más de las personas, generalmente no son así, pero ahora no sé qué les pasó y empezaron. También estaban muy emocionados, maestra. Estaban diciendo, yo le echo porras, yo le echo porras. No se preocupe, profesora, es parte de esto del home office y de que estamos en línea y que escuchamos al de los tamales, el grito de la vecina, los perros, todo. Y, pues, sí, pues, sí. Y, de verdad, pues, gracias nuevamente y espero que les haya gustado, que haya sido de interés, que no los haya revuelto mucho. Yo quise empezar al revés en este momento y, bueno, decir la historia de la República Mexicana contada a través de los jóvenes de esta manera, pero no quise dejar de lado, no quise dejar sin mencionar a estas personas que han contribuido y que siguen contribuyendo a que este conocimiento paleontológico se incremente cada vez más, que sea más complejo. Sí, muy importante, maestra. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y voy a ir proyectándoles aquí en la pantalla. Romina, si me ayudas a ir leyendo la primera pregunta. Claro que sí, nada más que aparezca. Sí, también un minutito. Bueno, en primera instancia, un saludo. Dice el profesor Gustavo Pichardo, saludos a la profesora y a las expositoras. Soy profesor de secundaria y exalumno de la FESIS TACALA e invité a mis alumnos a esta videoconferencia. Gracias por transmisiones como esta. Muchas gracias. ¿Ya ven? De verdad es importantísimo. Gracias por la invitación, gracias por la transmisión. Gracias por hacerlo posible. Y muchas gracias por haberse tomado el tiempo para invitar a los estudiantes y que vieran esta plática. También aquí Briane Torres, a Chile Patricia, le dice que es brillante y como docente más. Ay, muchísimas gracias. Es cierto, maestra. Les agradezco. Yo creo que cuando algo te apasiona, porque les veo la cara de felicidad a ustedes. Ustedes son felices con lo que están haciendo. La verdad, yo soy igual. Ahora, un poco de lo que me ha pegado es no poder salir a campo. Sin embargo, puedo seguir trabajando. Yo he seguido trabajando desde casa y lo sigo haciendo con mucho gusto. Pero yo creo que nos sucede, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir. Cuando hacemos algo que nos apasiona, transmitimos ese gusto y esa emoción por lo que estamos haciendo. Sí, sí. Del cretáctico. Ay, qué emoción. Luego me manda fotos. Claro que sí. Creo que apenas hubo una publicación de la revista Science de un hallazgo, ¿no? De Condriccios, justamente de lo que comentaba algo así. ¿Era un ancestro o algo así? No alcanza a leer bien la nota completa. Y continúan. Y es lo que decíamos. Mientras nosotros publiquemos estos hallazgos, pues se hace como una red, una cadena donde se comparte el conocimiento. Como si fuera una red neuronal, más o menos, ¿no? Compartiendo todo esto, los nuevos hallazgos, todos los conocimientos. Sí, maestra, mira, aquí también le mando saludos, Katie, 203. Dice, hola. Dice, hola. Muchas gracias, hola. ¿Y Romina? Sí, dice Patricia Aragón. Gracias por compartir este tipo de información. Muchas gracias, Patricia. Sabes que lo hago con mucho gusto. Saludos, Pati. Este, Linares Urbina Axel pregunta, ¿de qué manera impacta la separación de la pajea con los organismos? Pues, mira, si tenemos un supercontinente, ¿sí? Una masa terrestre inmensamente grande, ¿qué es lo que va a suceder en cuanto a las condiciones climáticas? No van a ser las mismas que si tenemos una masa terrestre más pequeña, ¿sí? Si nosotros tenemos una masa terrestre enormemente grande, probablemente, aunque haya corrientes marinas, aunque haya viento y todo lo demás, en el centro va a haber una zona desértica. Pero si tenemos una masa de tierra pequeña, ¿qué es lo que sucede? Probablemente las condiciones ambientales cambian. ¿Por qué? Porque humedad proveniente de los océanos, de las aguas, va a acercarse un poco más al centro de esa masa terrestre. Entonces, de esa manera impacta, cambiando las condiciones ambientales, ¿sí? Y obviamente, otra cosa, imaginen, que está unido el supercontinente y tenemos una gran cantidad de organismos que no se pueden, sé si les, ¿sí? Tipo plantas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se separan, las condiciones climáticas cambian y el proceso evolutivo probablemente sea diferente también, ¿sí? Muchas gracias, profesora. Dice Grace Islas, ¿cuáles son las condiciones ideales para que se formen los fósiles? Los fósiles no son la norma, ¿sí? Son la excepción. Entonces, se deben conjuntar tanto características propias del organismo como de los materiales donde se deposita ese organismo al morir. Entonces, condiciones ideales. Que el organismo tenga, propias del organismo, que éste tenga partes duras o durables. Esto va a darle un plus para que continúe en ese proceso de fosilización. Pero también el sedimento, o sea, el lugar donde vivía el organismo, la abundancia. La abundancia también es importante. Mientras más abundante es más probabilidad de que un grupo de esa población de organismos continúe con ese proceso de fosilización también. Ahora bien, condiciones ambientales, el tipo de sedimento. ¿Por qué? Porque el organismo se va a depositar en un lugar y tiene que ser cubierto por materiales fuertes todavía, por sedimentos. Entonces, si el organismo es cubierto rápidamente, es protegido de carroñeros, de depredadores, de organismos de fosilización en general. Y ahí va nuevamente el plus. Probablemente continúe en ese proceso de fosilización. Y si la cantidad de sedimento es la adecuada y lo cubre completamente, pues ya es el plus completo o es el fondo completo para que el organismo fosilice. Entonces, recapitulando, serían condiciones propias del organismo y condiciones propias del lugar donde se depositó al morir. Para que se pueda fosilizar. Muchas gracias, maestra. Yair Dimas pregunta, ¿en nuestro país se le da la debida conservación a estos fósiles? Sí, bueno, me imagino que estás hablando ya de cuando lo encuentras. Cuando lo encuentras y cuando se depositan en una colección. Sí, sí, la verdad es que, miren, la carrera de paleontología en México, más bien es una especialidad. Te especializas, puedes ser biólogo, puedes ser geólogo y de ahí te especializas. Pero cuando estás estudiando esto, pues una de las cosas que tú debes, en la cual debes hacer énfasis o de las cuales debes aprender es cómo conservar a cada uno de los fósiles. Cómo tratar a cada uno de los fósiles desde que los encuentras, cuando los llevas, cómo limpiarlos y después cómo conservarlos para que no se destruyan. Entonces, sí, esto generalmente cuando tú estás realizando un estudio paleontológico ya tienes nociones de cómo recuperar un fósil, cómo trasladarlo, cómo limpiarlo y posteriormente cómo conservarlo, dependiendo del grupo taxonómico al que pertenezca. Porque no se van a conservar de la misma manera todos ellos. Profesora, y en este caso que usted menciona de que o ser geólogo o ser biólogo para buscar el camino de paleontólogo, ¿qué considera que es mejor, estudiar biología o geología? Para, si uno quisiera estudiar paleontología a futuro. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Mira, si tú estudias biología, vas a conocer a todos los grupos taxonómicos. Entonces, va a ser hasta cierto punto fácil para ti el identificarlos y decir, ah, bueno, pues este es un bivalvo y este es un gasterópodo y aquella es una esponja, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Un mamífero y todo lo demás. Pero se queda muy de lado la parte geológica, que es muy importante, ¿sí? El que yo conozca los detalles particulares del estrato donde se depositaron los organismos no va a costar mucho trabajo. Y entonces, ahí es donde el geólogo tiene un plus. El geólogo a lo mejor tiene que poner más énfasis en los estudios en cuanto a reconocer a los taxones. Pero en cuanto a la geología del lugar, a la petrología, al tipo de rocas, de sedimentos y todo lo demás, pues sí, está mucho más adelante que un biólogo. Entonces, es complementario, yo creo. Y depende, mira, por eso hablaba de los famosos estudios multidisciplinarios. Entonces, generalmente, para que un estudio paleontológico o para que tú, este, el fósil que encontraste tenga todavía un valor más grande. Generalmente, lo que tienes que hacer es ver la estratigrafía del lugar, ¿sí? O sea, el estrato en el que se encontró y el entorno. Ya no me quedo, mira, no es que esté denigrando o al menos el que encuentres un fósil y lo describas. No, porque de ahí se derivan estudios posteriores, obviamente. Yo sé que tengo y de ahí me voy a hacer otras preguntas para continuar con los estudios. Pero, esto, si yo, aparte de tener al fósil, tengo todos los datos del entorno, ¿qué quiere decir? ¿Qué otros fósiles se encontraban en el mismo estrato? ¿Qué características tenía el estrato? ¿Cuáles eran los minerales que componían a ese estrato donde yo encontré el fósil? ¿O qué tipo de fosilización fue la que sufrió? Entonces, mi estudio va a salir muy completo. Va a ser muy completo y voy a poder ubicarlo en el tiempo también. Entonces, yo no podría decir claramente qué sería mejor, si estudiar geología o biología. Yo digo que es complementario, realmente. ¿Cree que, por ejemplo, aquí nosotros en biología, bueno, en Instagram llevamos también lo de ciencias de la Tierra, ¿no? Y, pues, más o menos como que nos dan una embarradita. Pero, justamente, una compañera de biología saltó a geología y, justamente, está lo que menciona, que los biólogos nos faltan a complementar la parte de los sedimentos y todo eso. Y a ellas, o sea, sí es como más, cada uno tiene sus fósiles y sus contras, ¿sí es cierto? Exactamente. Así es. Lo dijiste perfectamente claro. Ok, proseguimos con las preguntas. Dice José Pablo Flores Gutiérrez. ¿Cuál es el descubrimiento paleontológico más importante en nuestro país y, de este modo, qué ha contribuido al aporte científico? Bueno, hay muchísimos descubrimientos. Dentro de la Colección Nacional de Paleontología, si vieron, hay un apartado que habla de fósiles tipo. Los fósiles tipo son todos aquellos a partir de los cuales o los que sirven para la descripción de una nueva especie. Entonces, ha habido grandes registros y muchos, ¿sí? Muy variados. Hay tomos, por lo menos yo he visto un libro que habla de fósiles tipo mexicanos. Y dentro de ellos están gasterópodos, están bivalvos, están huellas de dinosaurio, están peces, que les decía. Hay peces de todo tipo de organismos, ¿sí? Siempre y cuando haya un fósil que sea utilizado para describir una nueva especie, este contribuye, ¿sí?, al aporte científico. Y también depende del enfoque que le des al estudio que estás haciendo, porque probablemente, bueno, ya se describió una nueva especie. Pero aparte, después puedes hacer un estudio ontogenético. ¿Qué quiere decir del desarrollo? Primero se describió a la nueva especie. Y posteriormente encontraste una buena cantidad de organismos, pero grandes, chiquitos, medianos, más gordos, más chatos, etc. Entonces, haciendo estudios ontogenéticos, puedes ver el desarrollo del organismo. Puedes inferir si eran hembras, si eran machos, si lo que tú estás observando, hablando de artrópodos, si era únicamente la equisis, la muda, ¿sí? O si era el organismo completo. Entonces, la verdad es que el aporte al conocimiento científico es desde muchas versiones, con un mismo fósil, probablemente. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. José Pablo Flores Gutiérrez pregunta, ¿a qué se debe que ciertos estados sean más ricos que otros en yacimientos fosilíferos? A las condiciones ambientales que tenían en un ambiente determinado, en el periodo geológico en que se desarrollaron. Hablando, por ejemplo, de la riqueza fosilífera de Puebla, ¿sí? Puebla es muy rica y muy vasta en contenido fósil para el Cretácico. ¿Por qué? Porque en el Cretácico estaba cubierta por agua. Y el medio ambiente marino se considera como uno de los depósitos por excelencia y es una zona donde el proceso de fosilización probablemente sea más común. Y sobre todo, si estamos hablando que había una gran cantidad de organismos marinos que tenían partes duras, ya se están conjuntando dos de las características que se deben dar para que los organismos fosilicen. Probablemente hay una cantidad de organismos por las cuales en Estados de la República hay una riqueza fosilífera. Otra, probablemente tenga que ver con los intereses de los paleontólogos, porque eso también es un sesgo al momento de estudiar en paleontología los grupos taxonómicos, ¿sí? Yo les decía, son más llamativos los organismos grandes, pero los organismos pequeños, los microfósiles son muy interesantes y muy importantes también. Entonces, no es que no haya paleontólogos que se dediquen a la micropaleontología, porque sí hay muchos. Imagínense todos aquellos que estudian a los foraminíferos, por ejemplo, para las prospecciones petroleras. Pero a la comunidad en general nos llamaría más la atención algo que yo veo a su entrevista y que me impacta, que es tan grande y tan bella, al estar hurgando en un pedacito y tener que usar la lupa y todo lo demás, o tomar un pedazo de roca nada más y llevármelo al laboratorio a ver si tiene algo, ¿no? Entonces yo creo que eso también impacta. En eso tiene razón, profesora. Sí. Dice Viviana Reyes. Hola, profesora Chayo. Buenas tardes. Espero se encuentre bien. Es un gusto ver su conferencia. Quería preguntarle, ¿a qué se debe que en Oaxaca hay muchos fósiles de organismos marinos? Porque esto, justamente lo que les acabo de comentar, ¿sí? Y durante mucho tiempo, ese territorio que ahora corresponde al estado de Oaxaca estuvo cubierto por mar. Entonces, en ese momento geológico, en ese periodo geológico, lo que se desarrollaron fueron justamente estos, los organismos marinos. Y por otro lado, fíjense que Oaxaca tiene también, por ahí por Oaxaca, hay de las rocas más antiguas de la República Mexicana. Entonces, Oaxaca tiene una historia muy larga dentro de México. Es de las, digamos, donde se pueden observar justamente también de los fósiles un poquito más antiguos. Que, bueno, los más antiguos ya vimos que en Sonora se encuentran en Sonora, ¿no? ¿Y sí se han estado desarrollando estudios al respecto sobre esto que nos comenta? Sí, sí, fíjate que todo lo que les presenté son de las localidades fosilíferas muy estudiadas, pero que, a fin de cuentas, siguen obteniéndose datos, se puede seguir trabajando en ellas, y puedes encontrar cosas bien importantes, cosas novedosas. Entonces, esto, todavía, o sea, yo creo que la República Mexicana tiene mucho, mucho para contar en relación a los fósiles, muchísimo. Recargando una vez más que México es un país medio diverso. No quise empezar con esa frase porque sé que los niños estarían a la orden del día, pero también es megadiverso en cuanto al contenido. Sí, sí, sí. De todo un poco aquí. Sí, claro que sí. Lisset pregunta, ¿se ha encontrado alguna nueva especie o alguna especie desconocida de alguna mutación de dinosaurios o peces que hoy en día ya no se tiene en México? Pues los dinosaurios, esto, se extinguieron hace tiempo o evolucionaron hacia las aves, ¿no? Y sí, en México hay varios grupos, varios tipos de dinosaurios característicos para México, ¿sí? Y, esto, peces, pues, no sé. Yo creo que en la Cantada de Tlayúa, en la Cantada de Tlayúa debe haber varios tipos de peces que ya no son tan comunes. De ese no tengo el dato exacto, pero de los dinosaurios, bueno, pues, es el mejor ejemplo que les puedo dar, ¿no? Vivieron en México, habitaron en México, hay dinosaurios, esto, ¿cómo se llama? Específicos para México y en el momento, pues, ya no los tenemos. Muchas gracias, maestra, Rubina. Dice, profesor Gustavo, ¿cuáles son las oportunidades para dedicarse a la paleontología en México y no morir en el intento? Las ganas. Las ganas de hacerlo. Mira, una de las cosas que yo les ponía en la presentación es que las líneas de investigación son muy fuertes, pero también la docencia, la docencia es, véanme, pues, aquí estoy, ¿no? Ay, maestra. Mediante líneas de investigación tú puedes adquirir recursos. Si bien el CEPA paleontólogo no es económico, ¿sí? Pero sí se pueden obtener recursos. Y en cuanto a la docencia, te permite esto, compartir conocimientos, compartir el gusto por estos organismos que otras personas te interesen y al mismo tiempo tienes una retribución por ello, ¿sí? Obtienes retribución económica. Entonces, eso sería mi contestación a tu pregunta. Mira, hace siete años y no he muerto en el tiempo, apasionadamente, aquí pido. La paz casi, casi me detiene, pero espero salir de esto. No, pues, creo que es algo que comentan todos los profesores a los que le preguntan si me quiero dedicar a tal tema que tengo que hacer. Y es como que dicen, no, las ganas, el querer salir adelante, el querer destacar, el querer hacer algo, es lo que los, bueno, a los que hemos tenido aquí en conferencia son lo que nos han recomendado mucho. Sí, es que la verdad es eso. O sea, yo creo que en toda, en cualquier profesión hay pros y contras. Y depende de verdad mucho de la actitud que tengamos de las ganas y del no, del salir adelante, ¿no? De darle el corazón. Ándale, exactamente. Alexis pregunta, ¿cuál es el proceso de transformación de un fósil a combustible? Bueno, se supone que aquí los procesos geológicos son los que contribuyen. Recordemos que el país es, el país, el planeta en general es dinámico. Y siempre la tectónica de placas es una de las fuerzas geológicas que siempre está, bueno, es una de las fuerzas que más cambia la fisiografía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Entonces, imagínate que tienes un yacimiento fosilífero, el choque de las placas o algo así. Lo estoy explicando de manera muy general, ¿no? Va a ejercer cierta presión, va a aumentar la temperatura del lugar, y entonces esa presión y esa temperatura va a cambiar las condiciones de estos organismos que estaban depositados en un estrato, y eso sería, podría ser una de las características o de las partes de este proceso de producción de combustibles fósiles. ¿De combustible? La descomposición de los organismos, en pocas palabras. Ok, seguimos. Dice Viviana, ¿cómo se estima la edad que tiene un fósil? ¿Qué tipo de pruebas se realizan? Por un lado, tenemos métodos relativos, por otro lado, tenemos métodos absolutos. Dentro de los métodos relativos es ubicarlos estratigráficamente, que era lo que les decía, ubicarlos en el tiempo y hacer comparativos y ver a qué periodo zoológico pertenecen. Por el otro lado están la adaptación absoluta, donde generalmente se utiliza, bueno, se pueden utilizar los fósiles índice también, como marcadores de temporalidad, esa es otra, y la adaptación absoluta, los métodos radiométricos, el decaimiento radioactivo. Entonces, con eso se pueden fachar los fósiles. Esta pregunta está muy buena. ¿Podrían existir fósiles de organismos como las medusas? Sí, pero ¿por qué lo dices? Sí, 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 sí. Fíjate que cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, sí fosilizan organismos de cuerpo blando. Tal es el caso de la famosa fauna de diacara. La fauna de diacara está caracterizada por puros organismos de cuerpo blando. Son organismos muy antiguos, era cuando todavía los organismos no tenían concha, y parecen hojas, parecen bolitas, un montón de cosas bien interesantes, pero resulta que el sedimento donde quedaron o donde iniciaron el proceso de fosilización, estos organismos, era material muy fino y era un sedimento marino. Entonces, las condiciones ambientales fueron las propicias. Y creo que sí hay esto por ahí, aunque sea intracciones de fósiles de medusas. Ahora les voy a buscar. Voy a buscarlo y les paso el dato. Pero yo creo que... Sí, estaría muy bueno. Muchas gracias. O sea, si de por qué el proceso de fosilización es complicado, el proceso de fosilización de un organismo de cuerpo blando y tan delicado como una medusa, pues se va a potencializar, ¿no? Pero, pues, no es imposible. Muy difícil, sí, pero no imposible. Una joya completa. Dice, nos seguimos, dice Rubén, ¿cómo evaluar si se debe extraer un fósil o dejarlo en el sitio para mantener el patrimonio paleontológico? Esa sí es buena pregunta. Pues, dependiendo del tipo de estudio. Mira, si tú vas con tus estudiantes, tú, yo profesor, lo que hacíamos en Instacala con las prácticas de campo. Yo profesor... Es que nosotros ya no fuimos. Ya no fuimos de cosas tristes. Tenía que hacer catarsis, por favor. No, no es cierto. No, bueno. Ejemplo. Voy con los estudiantes a campo, a las localidades fósilíferas donde yo trabajo, tan ricas, tan accesibles para nosotros como San Juan Raya. Encontramos gran diversidad de fósiles en los estratos y otros muchos ya por procesos exógenos, que quiere decir intemperismo, erosión y todo lo demás, han sido desprendidos del material rocoso. Entonces, si yo soy estudiante, más bien, aquí como estudiante, yo profesor, te pido que lo reviste, que tomes todos los datos posibles, sabidos y por haber en el estrato, pero que no los traigas. Es muy interesante y tú puedes obtener datos muy importantes, pero no tiene caso que tú lo remuevas del estrato y te lo lleves y probablemente lo vas a tener que dejar en la facultad, porque se supone que es parte de la protección del patrimonio paleontológico. Pero hasta ahí se va a quedar. Y qué mejor que dejarlo en el estrato para que compañeros de otro grupo vayan y lo observen en el lugar donde se encontraba. ¿Sí? Entonces, esa es una. La otra. Yo como investigador debo conocer también qué tan fácil o qué tan adecuado es extraer un fósil dependiendo del organismo que se trata o del fósil que se trata. Si yo estoy hablando de huellas de dinosaurio, por ejemplo, que se conservaron en arenisca, va a ser complicadísimo que yo extraiga al fósil como tal. Pero sí puedo hacer una réplica. Con ciertos materiales que no dañen a ese fósil, puedo hacer un duplicado. Y entonces me llevo el duplicado y sigo conservando el patrimonio paleontológico en el lugar. A lo mejor yo no soy la especialista. Y si me llevo o destruyo esa huella, pues le voy a quitar la oportunidad al investigador que sí se dedica a esto de poder realizar un estudio más a profundidad de ese fósil. Entonces, esto, pues es parte de la formación justamente. Saber que sí y saber que no. Y de preferencia, bueno, ahí termina. Perdón. Y en este caso, tal vez ella lo dijo y no puse atención o se me fue por ahí. Pero, ¿cómo se selecciona un fósil para que se convierta en combustible? Porque me imagino que no todos los fósiles se vuelven combustibles. Bueno, no, eso depende del periodo geológico. La destrucción de los organismos, ¿sí? Obviamente en un lugar donde se hayan depositado una gran cantidad de vegetación, probablemente se vaya a formar depósitos de carbón. Más fácil, ¿por qué? Porque la cantidad de material carbonoso que contienen las plantas, pues es muy elevada, ¿no? Entonces, eso es parte de la naturaleza. O sea, eso es un proceso natural también. Como la formación de un fósil cualquiera, la formación de los combustibles fósiles es proceso natural. O sea, el hombre no tiene que ver más que en encontrar dónde se encuentra ese ambiente de combustible. Ok, maestra. Muchas gracias, Romina. Vas tú, Pamela. ¿Ha podido ver las estructuras homólogas marcadas en fósiles? Es decir, estructuras semejantes entre especies. Y si es así, ¿podría dar un ejemplo, por favor? Pues mira, el paleontólogo trabaja con, como decíamos al principio de la charla, el tiempo geológico es hasta cierto punto un impedimento para nosotros que vivimos en un tiempo biológico, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo estos estudios paleontológicos dentro de la metodología, se hace, se utiliza mucho un principio, ¿sí? Un principio que es básico para nosotros poder identificar y determinar organismos, que es el principio del actualismo biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo las características en un organismo actual y lo comparo con un organismo del pasado para ver si coinciden, si tienen coincidencias en cuanto a la morfología. Esa es otra cosa muy interesante. Generalmente en paleontología se trabaja con, no se define a la especie como en zoología, sino que es más bien una especie morfológica con la que se trabaja en paleontología, porque nos basamos en características morfológicas para su descripción. Entonces, sí se tiene que estar comparando de tiempo completo, por supuesto. Ok. Y, bueno, Romina. Dice, José, ¿ustedes han visto un fósil o encontrado? Sí. Ustedes han. Sí. Ustedes, pues, ya no. Pero van a ver, en algún momento podremos ir. Yo, pues, obviamente me dedico a eso. Probablemente la pregunta era para ustedes. No, pues, no. ¿No tuvieron que ir a la práctica de fósil o de manera presencial? Era lo que iba a decir, solamente antes de que comienza la pandemia, sí alcanzamos, bueno, Romina y yo fuimos compañeras de clase. Ajá. Entonces, sí, alcanzamos a tomar cierta, como un mes o dos meses más o menos, ¿no? El semestre. Ajá. Y sí, sí, y sí, vimos que en fotos, creo que, creo que no hicimos práctica, ¿verdad, Romina? No, pues, es que nada más, creo que la única práctica que tuvimos fue de rocas sedimentarias, que era como el inicio, el inicio, el inicio. Y ya cuando íbamos bien entrados, ¿no? Pues, nos quedamos en el limbo. Y en lo personal, sí he visto fósiles, pero, o sea, lo que comentaba, que no hiciéramos, justamente llegué a ver en un lugar donde vendían cosas que vendían fósiles de amonites. Y ahí fue donde yo los vi. Fíjate que eso, este, hay fósiles muy comunes, hay fósiles muy comunes, y cuando, ¿te acuerdas que hablaban de encontrarlo en el estrato, sacarlo y todo lo demás? Si tú encuentras un fósil fuera del estrato, este, es más, no es tan complicado, digamos, como el fósil que sacas de la roca y te llevas. Este fósil que encuentras fuera del estrato, pues, probablemente los que tuviste o eran de ese tipo o venían de otro país. Y entonces, sí se comercializan. Aquí en el centro, en Mineralia, en la tienda de Mineralia venden muchos fósiles. Entonces, yo lo confieso también, confieso, amonites cortados como material didáctico, y están en Instacala para las prácticas, justamente. ¿Por qué? Porque es muy importante verlos y ver cómo están construidos por dentro y todo lo demás. Pero tú llegas a esa tienda y preguntas, ¿de dónde es este fósil? Ah, pues, amonites a Madagascar. Y te lo venden. Entonces, si tú le vas a dar un uso didáctico también, no es así tan grave, digamos. Sí. Entonces, no sé si alguna vez se dieron una vueltecita por ahí, por el laboratorio de paleontología, donde también hay una pequeña exposición de fósiles. Creo que no. Bueno, pero en el laboratorio donde tomábamos paleo y se da ciencias de la Tierra, creo que sí, hasta atrás había unas ahí como rocas marcadas. Y no sé si eso sea un fósil. O no recuerdo si en clase también el profesor Estebania nos llegó a mostrar alguno así como de pasada de, miren, este es un fósil y ya, la verdad, no estoy muy segura. O sea, atrás estaban unas potensas de mamut, unos colmillos de mamut. Sí. Estaban en el laboratorio donde impartimos clases, son unos colmillos de mamut, sí. Y había un montón de fósilitos también por esas zonas. En la parte de adelante creo que había una roca con, hay unas rocas con impresiones de lechos y de un tronco. Entonces, sí, no sé si yo. Maestra, por ejemplo, cuando se reanuden las actividades, pues ya una vez que pase todo esto de la pandemia, ¿la comunidad sí puede acceder a ver ese tipo de cosas? ¿A quién le interese aprender más sobre esto? Bueno, fíjate que, claro que sí, con todo gusto. Yo estoy casi en tiempo completo, bueno, mientras no estoy dando clases, estoy en el 403. Y en el 403 tenemos una pequeña colección de fósiles, de los fósiles más bonitos. Algunos comprados, otros que nos han donado, otros que tenía el laboratorio por ahí. Entonces, les voy a hacer la invitación, así como se las hice a los alumnos de Ciencias de la Tierra, porque me tocó virtual completamente el semestre pasado con alumnos de primer edad. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, muchachos, sí, vale la pena la espera! A ellos les comenté que, con todo gusto, cuando regresaran, aunque yo no fuera su profesora, y lo mismo les digo a ustedes, yo estoy ahí en el 403, y con todo gusto les muestro y les platico todo lo que conozco sobre los fósiles. Y antes de la pandemia, por ahí organizábamos también unas pequeñas exposiciones, ahí mismo en la Fesis Tacala. Entonces, estaría padre, y eso lo podríamos comentar a nivel jefatura, decir, bueno, pues, para que los muchachos vean ahí, les pongo afuera una colección de rocas y una colección de fósiles, y que los profesores que tienen insectos pongan también su colección de mariposas y todo lo demás, hacer como una especie de feria pequeñita, uno o dos días, para que vean, porque la verdad es que sí, hace falta, hace mucha falta tocar, sentir, ver, revisar, voltear, todo lo demás. Al aire libre, con su gelcito antibacterial, sana distancia, pero hacemos la exposición, sí, aunque sea. Claro que sí, yo ya soy adulto mayor, pero ya estoy vacunada. Ah, qué bueno, profesora, de veras, qué bueno. Entonces, es un minuto. A ver, sigamos, dice Grace. Saludos, maestra, recuerdo con mucho cariño cuando nos guió por San Juan Raya y todo lo que aprendimos. Grace, me acuerdo perfectamente de ti y de tus compañeros, ¿cómo olvidarlos? No saben, de verdad, igual que ellos disfrutan, yo también disfrutaba y siento que voy a seguir disfrutando todavía con esas prácticas por esas cañadas de San Juan Raya tan enriquecedoras. Muchas gracias, Grace. Profesora, organicemos una práctica campo informal y nos lleva para compensar eso. En cuanto se pueda, claro que sí, miren, hay un, voy a hacerle promoción, nunca somos, yo creo que entre compañeros es lo menos que debemos hacer es, o sea, ocultar información o lo que sea. Hay un grupo que explora, que imparte un montón de pláticas y todo lo demás y lo buscan por aquí, van a ver, son académicos de la Facultad de Ciencias y, ¿por qué les estoy platicando esto? Justo antes de venirnos a nuestras casas a trabajar, yo estaba impartiendo, aparte de paleontología, estaba impartiendo una optativa que se llama micropaleontología y paleontología de vertebrados. Estábamos haciendo, con ellos no podemos salir a campo porque no está dentro del currículum de la materia, de las optativas, pero hicimos cosas bien interesantes. Una de ellas fue hacer un entierro y una especie de yacimiento paleontológico en el invernadero. El maestro Marcial nos permitió y ahí hicimos nuestro yacimiento paleontológico y estábamos trabajando. Y la otra es que tenemos planeada con este grupo, con estas personas de GeoExplora, ellos se dedican a hacer excursiones paleontológicas y tienen paleontólogos que explican. Entonces, yo ya había, me había palabrado para irme con mis alumnos de la micropaleontología y ahí vamos a llenar seguros, porque ellos llenan seguros y todo lo demás. Y tú pagas nada más el transporte y ya ellos te llevan, transporte, alimentación, todo esto, pero ellos te llevan y te dan el recorrido. Y hay recorridos en el Valle de México, viendo esta famosa, los mamuts y todo lo demás, y hacia Puebla también tenemos recorrido. Entonces, podemos solicitar y esto, ¿cómo se llama? Y con gusto, con gusto, porque la verdad es que es una parte muy importante dentro de nuestra formación. Yo sé que realmente, pues, va a ser cosa que no puedo poder recuperar, desafortunadamente, pero sí, por nuestra parte, claro que sí se pueden hacer muchas cosas todavía. Dentro, obviamente, de las normas permitidas por la página, sin problema. Sin problema, claro que sí. Les digo que son muy bienvenidos en el 403 cuando gusten. Entonces, pues, nos organizamos. Ya saben que yo soy feliz también. Ay, aunque sea, me voy a llevar mis muestras de laboratorio de zoología y a trabajarlas con ustedes. Ahí le apestaremos su lugar a lo pescado y a formol, así rico, ya sabe, ese olor. Sí. Y el formol, más rico todavía. Sí. Bueno, voy a contarles una anécdota. Vamos a contar un día. Romina, Romina siempre así muy bonita y muy alineada en la escuela, muy cute. Ajá. Y un día trabajamos con formol y, pues, yo llegué y vi a Romina, pues, rara, ¿no? Y yo, ¿qué te pasó? Y Romina, no, pues, es que el formol. Pobrecita Romina, le afectó mucho el formol. No, pues, haga de cuenta, profesora, que yo con el maquillaje acá, toda bióloga empoderada, ya no tenía maquillaje, parecía que me había dejado el novio, chille y chille, por el formol, nada más por el formol. Y, además, yo creo que viendo medusas rosas, me imagino. En efecto, ¿no? Hay unas medusas flotando por todas las zonas, a ver, así por haber distacalas. Es que sí, lastima bien feo eso. Sí. Paola Angélica Suda Salazar nos menciona, saludos desde la Ciudad de México, Grupo Ecologista La Promesa. Aquí voy a detenerme un poquito. Paola es la líder de este Grupo Ecologista La Promesa, muy interesante. Contribuye a la formación de chicos, justamente con educación ambiental. Y está muy bueno el proyecto que maneja. Muchas gracias a Paola que nos está viendo. Y, pues, sí podrían checar a quien interese todo esto. En Facebook los grupos están disponibles. Y, pues, también nos menciona justamente esto también. Romina. Dice, felicidades, estoy aprendiendo mucho. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a aprender muchísimo contigo también. Menciona que nos invita a la reapertura de la zona arqueológica del Templo Mayor de Tenochtitlan. También, pues, es muy importante. Qué interesante. Y pregunta Miguel Ángel. Dice, ¿es posible haber fósiles y microorganismos? Creo que eso ya no lo había comentado que sí. Sí, sí, es posible encontrarlos. Lo único es que necesitas un microscopio para poder estudiarlos, ¿sí? Y unas técnicas de extracción y de montaje y colecta particulares para ellos, pero sí. Y si hay fósiles de microorganismos para México, hay coraminíferos, como ya les había comentado, hay otros más pequeñitos que se llaman nanoplankton calcádeos, que solo se pueden ver con microscopio electrónico y diatoneas, esto, radiolarios, estomatoquistes, poco litofóridos, un montón de organismos marinos, microfósiles marinos del plankton. Los que tienen estructuras filicias, sobre todo, se conservan muy, muy bien. Otros de estructuras calcáreas y pinosas, o sea, todos aquellos que tengan estructuras duras o durables son más susceptibles a ser fosilizados. Y una característica, de veras, algo que no les comenté, los microfósiles son, tienen mayor posibilidad de fosilizarse por su pequeño tamaño, porque son cubiertos más rápidamente por el sedimento y entonces pueden iniciar ese proceso de fosilización más fácilmente también. Como podrían ser las diatomeas, ¿no? Las diatomeas, exacto. Las hojantelas también entran ahí, ¿no? Todo tipo de organismo que necesite una lente de aumento para ser observado, entra dentro de los microfósiles. Y como vio nota aquí, las diatomeas son muy importantes en los océanos porque nos proporcionan también mucha cantidad de oxígeno. Entonces, pues también estudiarlas desde antes es muy importante para entender cómo iba, pues cómo se iba conformando todo desde antes. Y en el ámbito paleontológico son muy buenas indicadoras de paleoambiente. Puedes, porque hay planktónicas, dentónicas, con lo que tú estás diciendo, las preferencias ecológicas de las diatomeas son muy particulares. Y entonces tú puedes hacer inferencias sobre el medio ambiente donde se desarrollaron. Y decir, ah, pues este era un cuerpo de aguas somero con un pH elevado, ¿sí? Básico, etcétera. O, al contrario, en un momento determinado aumentó el nivel del agua y pudieron desarrollarse diatomeas planktónicas. Y el pH probablemente era diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos sobre diatomeas actuales. Y volviendo a aplicar el principio del actualismo, podemos hacer este tipo de inferencias. Bueno, entonces sí, las diatomeas. He de decir, anécdota, ahora mía. Les digo, mi tesis de licenciatura fue con diatomeas fósiles. Y entonces, pues allá, en un periodo geológico muy pasado, ¿no? Entonces, ahí todavía hacíamos a mano las gráficas porque estos programas para gráficos y todo lo demás, pues, estaban en ciernes y no estaban a mi alcance, he de comentar. Pero las hacíamos muy bonitas con tinta china y con todo lo demás, pero ahí no quedan más, sino en el conteo, en la cantidad de organismos que había que contar o que tuve que contar para mi tesis. Era, ¿qué les gusta? No me acuerdo si eran 20, 30 láminas o sea, estratos los que colecté. Y de cada estrato hice réplicas. Entonces, contaba mil organismos por estrato. Ay, qué malo. Y metía una luna y contaba 200 organismos, porque además son muy abundantes. Esa es otra característica muy importante de los microfósiles. Entonces, contaba 200 organismos por estrato y vas a la siguiente, y vas a la siguiente, hasta que tuvieras mil. ¿Sí? ¿Sí? O sea, 200 por la media, mil por estrato. Y, pues, tienes que identificarla. Ya ven que tienen una estudiante clicia con cierta estructura, cierta ornamentación. Y entonces, terminaba de contar las diatomeas de un estrato y, créanme, volteaba y veía ladrillos o veía huequitos y decía, más diatomeas, no, por favor, no, así, en todo lado, a todo le veía cara de diatomea, así. Pero, me quedó muy bonita, según yo, me quedó muy bonita mi tesita. Como a Romina viendo las medusas rosas por todos lados, para ver este diatomea. Algo así. Algo así. Algo así. Romina. Dice, Paola Angélica, de nuevo, ¿puedo llevar a los jóvenes ambientalistas los promesos con ustedes? Yo me imagino que la práctica de campo que... Nos organizamos el proyecto, que sí, todos son bienvenidos. Claro, todos aprendemos de todos. Entonces, imagínense ustedes yendo a la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatlán. ¿Eh, Paola? Porque a mí me interesa la localidad facilífera o de la formación de la biosfera Tehuacán. Entonces, imagínate, imagínate nada más. Creo que sería una gran experiencia para los chicos. O sea, nosotros creo que la biología son vivencias que nos ha regalado y que hemos sido muy afortunados de vivir. Y pues, si les interesa, la verdad creo que sería una vivencia muy padrísima. Sí, la verdad que sí. Y justamente, igual se apunta aquí, Miguel Ángel de la UAM, nos pregunta si se puede... Es lo mismo, compartir conocimientos, hacer esa famosa red de compartir conocimientos de todos tipos, de todos lados. Nosotros, créanlo, no estamos... Nosotros no hacemos distinto. Díganlo si sí o si no. ¿Nos importa que alguien sea del poli de la UAM, de la UNAM? ¿Verdad que no? Bueno, no, 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 tampoco. ¿Por qué? Porque de verdad, todas las instituciones educativas, todos los institutos, todos los lugares, tienen algo que aportarnos. Nosotros siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Nosotros aportamos lo que conocemos, pero también recibimos una cantidad de conocimiento extraordinariamente grande. Y eso es lo que hace que nos enriquezcamos tanto. Entonces, claro que sí. Cuando se vayan reanudando todas las actividades, que sea un poco más seguro para todos, pues igual y a través de Había Una Vez Un Biólogo, les estaremos comentando sobre la actividad y pues ya coordinándonos con la maestra, pero claro que sí. Sí. Con todo. Dice Rubén Guerrero, otra pregunta, ¿en dónde han encontrado el fósil más grande del mundo? En Argentina, un dinosaurio extraordinariamente gigantesco. No recuerdo ahorita el nombre, pero tienen los dinosaurios más grandes del mundo, grandísimos. Busquen por ahí el experto en dinosaurios de Argentina, bueno, alguien que conoce mucho, sí es experto en dinosaurios, no sé si sea el único experto o haya más, pero tengo la fortuna de conocerle a Pesteguía, ¿sí? Esto, ha tenido, tiene una foto de una huella de dinosaurio donde está, está acostado en toalla y es casi de su tamaño, la huella de dinosaurio, ¿sí? Y ya no digan los restos, son gigantescos, gigantescos, los restos son gigantescos. Entonces, hay dinosaurios pequeños, bastante pequeños, pero hay dinosaurios gigantescos también. Yo creo que ese es el fósil más grande que se ha encontrado. ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora nos comenta que nos va a compartir las charlas de arqueobiología sobre los hallazgos sobre la flor y la fauna encontradas en el Templo Mayor. Muchas gracias. Recuerden quién es quien protege el patrimonio paleontológico, el INA. El INA es el encargado de proteger el patrimonio paleontológico. Entonces, se trabaja muy de la mano, muy, muy de la mano. Dice Rubén Armando, en verdad pregunten a la maestra Chayito que, ¿cuándo vamos a campo? ¿Cómo un día es que ir a campo? ¿Saben quién es? El especialista en huellas de dinosaurio de México. Rubén, tú dime cuándo y nos largamos. ¿Saben? ¿Saben? Vámonos a paleontologar. Así. Vámonos a paleontologar. Así que Rubén, tú dime cuándo nos vamos a paleontologar. Yo ya les dije a las niñas, estoy vacunada. Entonces, yo no tengo un plus por ahí. Obviamente. Sí. Entonces, pues, vámonos a paleontologar. Sí. Muchas gracias, Rubén. José Guerrero Menciana. ¿Parece que está? Los mamuts congelados de Siberia. Hay unos documentales por ahí en uno de los, de estos penales que pasan documentales que hablan de los mamuts congelados de Siberia. Muy interesante. Y aquí nos menciona Rubén Maestra, argentinos. Argentinos. Es el organismo más grande. Él es muy amigo de Apesteguía. Sí, Rubén es muy, muy amigo de él. Pues, muchas gracias que igual está presente aquí Rubén. Ya le contestó Maestra que... En Puebla de 2021. Paleontologuemos. Miren, Rubén da pláticas bien bonitas. El 30 va a dar una de dinosaurios para niños por Paleontología Fósil Tacala por Facebook y por la página también de Facebook de Dinos de Rantos. Entonces, si lo quieren invitar, yo los contacto porque de verdad da pláticas bien, bien bonitas. De todo, de, bueno, relacionadas con fósiles, Fabiana. Más adelante sí pensamos tener ahí un ciclo de conferencias en unos mesecitos, pero sería una, sería una muy buena opción tenerlo en cuenta. Claro que sí. Y Maestra, a mí personalmente me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué decidió enfocarse en la paleontología? ¿Qué fue lo que le llamó? Yo, ahí les va toda mi historia desde chiquita. Sí, yo soy de rancho, de rancho, Bill. Soy de Michoacán. Arriba de ese rancho. Yo creo que de ahí nació mi gusto por la naturaleza. Para mí fue un cambio muy drástico, les digo, va toda mi historia, ¿no? Para mí fue un cambio muy drástico cuando tuve que dejar el rancho para venirme a la ciudad. Y eso fue por algunas situaciones familiares, digamos, para no andar en más cosas, ¿no? Dejamos, dejó la ciudad cuando era muy chiquilla, pero yo me acuerdo que a los cinco años que todavía, que fue cuando abandoné Michoacán, yo ya andaba brincando por el cerro, por todos lados, viendo los arroyos, viendo, cuidando las vacas, porque mis papás tenían vacas, hacían queso y todo lo demás. Entonces, de ahí mi gusto por la naturaleza. Pero el cambio tan drástico hacia la ciudad me marcó mucho, me volvió muy retraída. Bajada del cerro, total y completamente. Yo casi estaba. Toda la primaria y la secundaria para mí fue así de una persona súper retraída, 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 porque no me podía relacionar mucho con las personas. Porque, pues, yo en el cerro vivía libre y andaba del tingo al tango y acá, pues, ya que te tienen que acompañar a un lado al otro, cambias radicalmente tu vida. Y entonces, bueno, de ahí, ya después, esto, al entrar a la prepa, ya, o sea, dije, aquí sí, ya la biología o lo relacionado con los animales es lo mío. No cabe duda. Pero todas las escuelas en ese momento me quedaban muy cerca de la casa, de todas maneras. Yo estudié en prepa nueva y me iba caminando de donde vivía a la prepa. Resulta que hay que elegir carrera y digo, bueno, pues, lo más relacionado con la vegetación y todo lo demás, ¿está veterinaria o está biología? Pues, bueno, biología me gusta. Las dos me gustan mucho, biología, y pongo biología. En ese momento estaban haciendo las escuelas nacionales de estudios profesionales. Y resulta que me tocó irme a Iztacala. Y fui de las primeras, bueno, soy la quinta generación de Iztacala. Casi, casi empecé a bajar cuando recién estaba terminando apenas. Y entonces, una cosa también marcada con mi forma de ser y esa timidez mía, era que ahí ya tenía que tomar transporte para ir y venir. Y yo odiaba viajar de tarde a noche. Y ustedes saben que en biología, pues, tenemos que quedarnos todo el día en la escuela para los experimentos, para cuidar animalitos y todo lo demás. Entonces, cuando tomé paleontología, además de que tuve profesores que te enamoraban de la asignatura y que visité San Juan Raya por primera vez y la formación Matsitsi, dije, los fósiles tienen un plus para mí. No los tengo que cuidar. Lo estudio, lo reviso, pero en cuanto termine de verlo, me largo y no tengo que regresar un sábado a darle de comer. No tengo que estarlo limpiando constantemente, alimentándolo, viendo si ya tuvo crías. No. Entonces, dije, de aquí soy. Una, por la manera como vi la asignatura, por cómo me la impartieron, y dos, por ese plus que me daban los fósiles. Entonces, no lo dejé desde entonces. Pero para nada. Y otra cosa, bien interesante, es que terminé el servicio social y estaba entreterminando el servicio social, terminando las últimas asignaturas, y resulta que hubo oportunidad de concursar para empezar a trabajar. Y entonces concursé con concursos de oposición abiertos, lo gané y seguí trabajando. Y en el área de paleontología, entonces, pues, o sea, el destino. El destino fue el que me marcó. Y desde entonces, ahí estoy. Una gran perspectiva totalmente diferente, interesante. Así fue, así fue como llegué a la paleontología. Y sobre todo porque no había que cuidar absolutamente nada. Más fácil no podía ser. Claro. Y, bueno, de los hallazgos que usted ha conocido de fósiles, ¿cuál ha sido el que más le ha como impactado y encantado y todo eso? Pues mira, justamente trabajando con Rubén, de esos hallazgos que estaban en lo que ustedes leyeron, son muy importantes para mí, para México, para el mundo. Entonces, a Rubén le tengo, bueno, a muchos, a muchos compañeros paleontólogos, les tengo grandes creencias, son lindísimas personas, pero a mí me he estado muy de la mano. El hallazgo del famoso rácido, ¿sí? El hallazgo del rácido, así fue como conocí a Rubén también. Por medio de otra persona a quien quiero mucho, que fue mi alumno y que ha sido igual mi compañero de aventuras y de trabajo, Nelson Valdés, Rubén y yo lo cogimos horrores. Y dentro de él, bueno, no es nada más Nelson, es un grupo al que le tengo un gran aprecio. A todos los quiero, pero en general ya grupo de trabajo, de alumnos conmigo. Nelson, Erick, Marisol y muchas otras niñas que han estado ahí, armamos un grupo de trabajo bien bonito. Entonces, andábamos en San Juan de Otoño, paleotoño, paleotoño porque había más santonios y paleotoño se dedicó a las plantas fósiles. Entonces, fuimos un día a campo y de repente, pasando mil veces por ahí, llevando a muchos alumnos, años después, pasamos y de repente veo unas marcas ahí todas raras. Y no, bueno, las personas de la comunidad son lindísimas y siempre nos acompañan y nos ayudan a hacer los viajes, las visitas, a encontrar fósiles. Ellos nos ayudan a estos estudios paleontológicos. Entonces, en ese momento, Don Efren, que es una persona lindísima de Santana Telostoc en Puebla, de San Juan Raya, pero el pueblo se llama Santana Telostoc. Estábamos caminando y de repente le digo, Don Efren, ¿y qué es esto? Mira, un rastro y parece un rastro de tortuga. Y ahí nos quedamos así, pero como léelo, háganme cuenta mis manos, pero marcadas así, 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 un montón. Un rastro como de 14 metros. Entonces yo dije, una tortuga. Y Nelson dice, ay no, porque no se le ve el plastro, no se ve la mano. Y entonces Nelson, que es muy movido, empieza a buscar y se contacta con Rubén. Y Rubén dice, no. Y de ahí surgió así de, vamos a verlo. Y ahí viene Rubén, porque Rubén trabaja en Zacateco. ¿Sí? Rubén es de problema, ¿verdad, Rubén? Contéstame, por favor. Hazte presente. Vamos a ver quién nos responde. Ahorita le digo qué responde. Entonces ahí viene Rubén, fue la primera vez que nos conocimos, todos nos quedamos así, como así, nos veíamos bien raro. Pero no saben, desde entonces, esto, admiro el trabajo, la observación, cómo observa la capacidad de abstracción que tiene, la facilidad para identificar a los organismos. Entonces, hemos llevado aquí como que un montón de trabajos que nos encantan y la verdad es que estoy muy agradecida. Y ese fue de los primeros hallazgos, así, sí, mira, sí es de Coahuila. Y nos encantan y de ahí, bueno, pues, esto, huellas de perosaurio que tampoco estaban registradas para la formación San Juan Raya, las huellitas esas que les mostré de cocodrilo y de tortuga en desplazamiento subacuático. ¿Y por qué crees que estamos diciendo que vamos a paleontólogos? Es que esto, la verdad, he aprendido mucho y les digo, de todas las personas aprendemos, pero en particular de las observaciones o de cómo observa Rubén y de cómo tiene los datos, no saben, no saben. Porque es esto que se pone a ver y en un momento, así, en un instante, de una cosa así pequeñita, te dicen, mira, aquí está, por ejemplo, una huellita de perosaurio, te lo da aquí. Aquí está la marca de un dedo, aquí está la de la otra, mira, aquí está la forma. Y yo, ah, ok. Pero ya, he ido agarrando, y de dinosaurios ni qué decir, de huellas de dinosaurio, lo que te puede platicar. Ya traes el escáner integrado. Es como la práctica, ¿no?, de tanto tiempo que, y si le apasiona, es tan fácil que puedan identificar. A mí me pasa, por ejemplo, con los profes de peces, que yo un pez lo puedo ver igual a otro y rápido ellos dicen, ah, es esto. Y sí, como, ¿cómo le hacen? Sí, a mí me pasaba cuando, en las salidas de campo, ver lo que sucede, pues, les digo, están los estratos y tienen gran cantidad de fósiles, pero el mismo ambiente, esto, la meteorización, el intemperismo, pues, ha sacado, ha deslavado a muchos organismos y los deja en las barrancas. Y entonces, ahí vamos con todos los muchachos caminando y de repente, pues, hay un montón de piedritas, de rocas y todo, lo demás, ahí mismo, en la zona donde estamos caminando, pero de repente, con la punta de la bota, les digo, miren, y, pues, una turritela, un herineido, un bivalvo y lo que sea. Y entonces, ya, después de mucho, lo dicen las muchas profesoras, se me hace que usted nos está haciendo trampa, y lo que dice es venir a aventar los fósiles primero y después hacer como que los encontraba. Pero es lo que ustedes dicen, la práctica, ¿sí? El ojo, es ya acostumbrar el ojo a lo que tú estudias, a lo que estás revisando constantemente y todo lo demás. Y vas a ver, al rato van a ser así, ustedes. Ah, pues, sí, ya, esto, sin problema alguno, ¿no? Yo mira con los peces y yo con las medusas. Ay, ojalá, profesora, ojalá. Van a ver que sí. Y se van a complementar y van a hacer trabajos en conjunto. Los peces y las medusas ahí, en una... Asociados a recifes de coral. Asociados a recifes de coral, sí, justamente. Ven cómo se llama. Bueno, pues, muchas gracias, maestra, no se vaya a desconectar. Solamente nos despedimos de las personas que nos han acompañado. Una práctica muy amena, muy interesante. Y, una vez más, pues, le agradezco mucho que haya aceptado. Muchas gracias a ustedes. Agradezco a todas las personas que estuvieron interesadas y viendo la plática. A ustedes por la invitación, por la labor que están haciendo. Y, pues, ya saben, aquí estamos para servirles y para lo que podamos... En lo que podamos apoyar, lo haremos con mucho gusto. Lo haré con gusto. Muchas gracias, Romina, para despedirnos. Pues, yo también le quiero dar las gracias. La verdad es que siento que aprendí muchísimo, ya que de esta parte de los fósiles, la paleontología, se ando muy perdida. Y, aparte, casi muy amena la explicación, profesora. Eso es algo que le agradezco a todos los profesores que nos han apoyado con las conferencias. No es que hayamos agarrado a los profes al azar de, ah, pues, este y ya. No, es que sabemos que son profesores que les gusta lo que hacen, que se apasionan, que hacen que las conferencias sean muy amenas, que sean suaves en el sentido de que el tiempo se puede pasar y nos quedamos platicando. Así que, muchísimas gracias por su tiempo. Y, si no hay más que agregar, pues, creo que sería todo por nuestra parte. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Nos vemos en el final, profesora. Bye. Bye.